Colombia no, colombiano, colombiano, la playa del calzón De donde me conocí, de donde me fui a pensar De que nadie era mi país, de donde me fui a pensar Te invito a tomar el sol, de donde me fui a cantar Te invito a tomar el sol, de donde me fui a cantar Te invito a tomar el sol, de donde me fui a pensar Y baila mi rumba, y goza mi rumba Y baila mi rumba, y goza mi rumba Colombia, colombiano, 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 colombiano Y baila mi rumba, y goza mi rumba, y baila mi rumba Y goza mi rumba, y goza mi rumba, colombiano, 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 colombiano Y baila mi rumba, y goza mi rumba, y goza mi rumba, y goza mi rumba Y baila mi rumba, y goza 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 mi